Bueno, la temática nuestra es la prospección, es la búsqueda de agua subterránea para ganadería o para industria, para lo que sea. Y la temática es cómo se hacen los estudios, la base y como paso final es la construcción de las aguadas. En la mayoría de los campos se encuentra agua, por ahí no están las estructuras adecuadas para esta sequía, pero en general se encuentra una solución. ¿Cree que ante esta sequía extraordinaria que se está dando, que estamos viviendo, es el momento donde el sector del campo deberá también saber ¿es importante la inversión para no atravesar esto? Exactamente, la inversión es fundamental. Por ahí vos vas a campo que te comentan la cantidad de vacas que se murieron y a vos te da gana agarrarte la cabeza y si lo hubieras invertido en aguadas no se te mueren esa cantidad de hacienda. Pero bueno, como nos pasa todo, uno se deja estar, ¿no? Pero también la parte de ganadería, el productor, va a tener que ajustarse a las nuevas técnicas. Exactamente, a la tecnología que ayuda a llevar adelante la producción y que las sequías también pueden tener una solución con lo que ustedes van a plantear. Seguro, tienen que entender que el agua para ellos es una materia prima, igual que el pasto. Sin agua no podés producir, es fundamental. Bueno, Carlos, seguramente muchos van a aprovechar la charla esta noche, o sea, aquel que está viendo la nota por televisión, si tiene alguna consulta, ¿cómo se contacta con ustedes? Bueno, o vía telefónica o a través de Gustavo Veloteri, tiene los contactos nuestros también. No sé, querés el teléfono. Bueno, el teléfono más allá de tenemos el de Gustavo. Sí, tenés el de Gustavo. Gustavo tenemos un diálogo permanente. Gustavo.